Ya tenemos en la línea al licenciado Santiago Taboada Cortina, diputado federal del Distrito Federal, allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Diputado Santiago Taboada, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, muchas gracias, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Que se levantó la polémica, ¿no? Porque muchos querían darle a Carmen Salinas esta presidencia. Mira, me parece que dentro de las negociaciones que se hizo para las comisiones, pues una de las comisiones que Acción Nacional tiene como importantes, como trascendentes, por lo que hemos vivido en los últimos años abandono en muchos sectores importantes como el deporte y la cultura, pues pidió de nueva cuenta tener la oportunidad de presidir esta comisión, me dieron esa oportunidad el coordinador de la banca del PAN, habíamos platicado, habíamos... Pero tú solicitaste la participación, porque se decía que la pelea estaba entre Carmen Salinas y Laura Esquivel, de Morena, ¿no? Y que tú no habías figurado en la lista. Yo obviamente hice la solicitud, nosotros cuidamos mucho las formas, como tú bien sabes, cuando todavía no se ha concretado absolutamente nada, pues, o la experiencia, por lo menos la poca experiencia que hemos tenido en este asunto legislativo, tanto en la asamblea como ahora en la Cámara, a veces el estar públicamente haciendo una solicitud cuando falta tiempo, cuando no se han cerrado algunos acuerdos, pues tiende un poquito a distorsionar el ambiente, porque sin duda alguna pues se empiezan a cargar los dados, o en alguna u otra manera se empieza a ver, como dice uno, porra, ¿no? Entonces, cuidamos mucho las formas, nosotros fuimos muy responsables en esperar que se dieran los acuerdos en la Junta de Coordinación Política, y bueno, en ese momento se hicieron los nombramientos, se aprobó por unanimidad también, y bueno, nosotros, como lo hemos venido comentando en estos días, no formamos parte de ningún sector cultural, y eso creo que es muy valioso, porque hay muchas áreas prioritarias e importantes en el área cultural, y que a veces el poder tener, pues, esta preferencia por una o por otra, pues realmente puede limitar tu margen de actuación, yo creo que aquí lo importante es ser una persona que escuche y que se abra el diálogo a todas y cada una de las expresiones culturales, porque si bien una puede representar el dado de los actores y el otro el dado de los escritores, pues existen otras expresiones culturales que tienen el mismo derecho a ser escuchadas y a ser tratadas por igual. Y que se les tendría que dar apoyo, por lo menos en la legislación, ¿no? Esa es la parte que estamos proponiendo. No nos queda claro para muchas de las personas que no estamos bien metidos en este tema legislativo. ¿Qué representa ser presidente de una comisión? ¿Cuáles son las facultades? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, primero tienes la responsabilidad de, en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, pues como tú bien sabes, estamos en la discusión de un paquete presupuestal. Y la presidencia de una comisión te permite opinar en la parte presupuestal. Como presidente de una comisión te incorporas a la mesa de discusión del presupuesto y eso te da, pues, una fortaleza al final del día porque no todos los diputados se encuentran en las mesas de discusión. Por eso existen las comisiones. Por otro lado, como tú bien sabes, nos tocará dictaminar la iniciativa del presidente que se refiere a la Secretaría de Cultura, que es sumamente importante y buscar, y eso estamos trabajando, los consensos necesarios para que algunas otras modificaciones legislativas beneficien al sector cultural. Como, por ejemplo, algunos beneficios fiscales para las personas físicas o morales que apoyen al sector cultural. Es decir, a veces estos patrocinadores que, lamentablemente, si no se tienen estos incentivos fiscales con lo apretada que está la carga fiscal para muchos de ellos, pues es difícil que puedan incentivar o apoyar al sector cultural. Nosotros queremos que no solamente sea el cine, por ejemplo, sino abrirlo a las diferentes expresiones artísticas para que realmente se pueda dar este desarrollo cultural en el país y sobre todo en muchos de los estados de la República que realmente lo necesitan, que no tienen los espacios necesarios, los espacios suficientes para poder precisamente abrir estos foros a diferentes actores culturales. Y para que sirvan, obviamente, a todos los mexicanos, a toda la nación, no solo a los que ven telenovelas, ¿no? Exactamente. Santiago Taboada, ¿cuáles son los temas que están en la agenda que te dejaron pendiente y que van a asumir ustedes, o tú ya como presidente de esta comisión, para darle continuidad? Pues mira, como te comentaba, está la iniciativa del presidente para la creación de la Secretaría de Cultura, está la ley reglamentaria pues de esta modificación constitucional que incluye en el cuarto constitucional ya habla sobre la cultura como este derecho fundamental. Entonces tendríamos, tendremos que hacer una ley reglamentaria y las iniciativas que se han venido presentando. En mi caso estoy ya a punto de presentar, inclusive ya ingresó a la Junta de Coordinación Política para que se enlisten en el orden del día los beneficios fiscales para todas las áreas, las expresiones culturales en función de que una persona física o una persona moral pueda apoyar la cultura en este país. recibir estos incentivos para generar cultura sumamente fundamental para nuestro país porque no lo hemos visto en muchísimos años. ¿Y qué? Vas a estar próximamente entonces reuniéndote con cada una de las expresiones, ¿no? Con los líderes, tanto de la cinematografía, las artistas, autores, compositores. Músicos, pintores, yo estoy abierto a muchos que han tenido inquietudes legítimas, pero decirles que también la labor que vamos a tener es una labor política muy importante porque estamos abiertos, porque vamos a escuchar, no vamos a imponer. Nosotros venimos a trabajar de la mano con todos los sectores y esto nos va a permitir definitivamente encontrar posiciones que logren acercarse a un beneficio colectivo. Y esto es fundamental porque el también de tener tiempo haciendo política nos permite tener un pulso, una sensibilidad. En donde, mira, yo como diputado local hace tres años, ¿no? Tuve una comisión en donde el PAN no era mayoría y logramos sacar todas y cada una de las iniciativas, por ejemplo, por unanimidad. Eso es lo que tiene que buscar el sector cultural. ¿Y ahí cómo lo lograste? ¿Acordaste? Pues acuerda, y tienes que ceder. Las posiciones no pueden ser irreductibles. Tiene que haber puntos en donde uno se encuentre y que a lo mejor uno tiene que también ceder y dejar a veces a un lado la soberbia, esa que luego, o el tabí que luego nos marea, ¿no? Y entender que el hacer política es buscar equilibrios para todos. Y aquí ni nadie gana todo. Claro, ni nadie gana todo, ni nadie pierde todo. Y esa es la intención que estamos, insisto, con esta juventud, con este ímpetu que tenemos de lograr trascender y sacar cosas realmente importantes para los sectores culturales. Como yo lo que te decía es, lamentablemente el país no está en una bonanza para que tengas cientos de mecenas que estén patrocinando obras culturales. ¿Y cómo queremos hacerlo? Vamos a incentivarlos para que entonces deduzcan todos estos apoyos a la cultura. Y entonces te puedo asegurar que eso va a servir más que pertenecer o no a un sector del área cultural. Eso va a lograr que exista mayor difusión, mayor conocimiento, inclusive mayores apoyos a las áreas creativas del sector cultural. Por eso, insisto, yo lo que creo es tenemos que dar resultados y tenemos, insisto, que hacer cosas diferentes. Santiago Taboada Cortina, te agradezco nuevamente el que nos hayas tomado la llamada. Queríamos conocer tu punto de vista y qué es lo que se pretende hacer. Creo que lo has transmitido perfectamente bien. A mí me gustaría también invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas y lo que se vaya planteando, las iniciativas que vayan llegando. Por supuesto. Te agradezco. Yo estoy a tus órdenes y te agradezco mucho el espacio. Te agradezco yo a ti. Muchísimas gracias.